Hola chicas, este es el tutorial que vamos a hacer hoy. Se trata de un paisaje en azul y negro, con una especie de árbol en el centro. Y para hacer este paisaje vamos a necesitar un color base azul, como por ejemplo este, pero podéis usar el que tengáis. Este es el número 385 de Kiko, y bueno, viene el mate transparente, el que tengáis. También vamos a usar pintura acrílica, por ejemplo esta es de la marca americana, y he usado los siguientes colores. He usado negro, azul y blanco. Aquí he mezclado un poco de blanco con azul y aquí he mezclado un poco de negro con azul. Lo primero que vamos a hacer es, con este azul que he mezclado con el negro, cogemos un poquito, y bueno, con un pincelito que tengáis fino, podéis comprarlo en cualquier sitio de manualidades, hacemos una línea. Vamos a ir pintando esta y la pequeña, simultáneamente, y bueno, a continuación vamos a coger el color azul claro. Vale, a ver, para que os veáis, lo veáis aquí, vamos a cogerlo, y vamos a hacer el fondo. Primero vamos a trazar unas líneas, como si se tratara de montañas, ¿vale? Y pintamos el resto de la uña de color azul clarito, que esto será nuestro cielo, ¿vale? Las montañas no las hagáis muy grandes, porque después va al árbol y si es muy oscuro no se ven las ramitas, ¿vale? Ya tenemos el cielo de esta uña, y ahora vamos con esta. Hacemos dos montañitas, o las que vosotras os parezca. Vale, pintamos todo de la uña, y ya tenemos nuestro cielo, y cambiamos de color. Ahora voy a coger el azul este, el normal, el que viene del bote. Y aquí abajo, pues lo voy pintando hacia abajo un poquito, ¿vale? Esto va a ser el agua, esta uña, y ahora esta. Vale, ya lo tenemos. Ahora vamos a pintar detrás del árbol, hay una especie de nubes. Y para hacer las nubes voy a usar, pues los diferentes blancos y azul claros que tengo. Primero cojo el blanco, y... Dibujo como si fuera una nube. Mejor dicho, dos. Una aquí y una aquí. Y ahora cojo el azul este, y voy mezclando un poquito. Si queréis podéis aprovechar para perfilar un poco aquí las montañitas. Vale, y ahora hacemos la de la uña pequeña, aquí una nube, y aquí otra. Vamos mezclando. Cambiamos de color. Ahora voy a hacer una línea negra. Sobre esta línea. Y en la otra uña también. Y ahora con el negro. Aquí en la base de la uña, como si fueran hierbecitas. Hacia arriba con el negro. A ver, que está aquí la cámara. Vamos haciendo hierbecitas. Pin, 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 pin. Y en la uña pequeña. Igual. Ya tenemos las hierbecitas. Ahora vamos a hacer el árbol, propiamente dicho. Entonces, volvemos a coger el negro. Y hacemos el tronco. Hasta que se acabe. Hasta las montañas, vamos. Y, pues del tronco, vamos sacando, a ver, que es lo que hay que recoger. Que quiero las ramitas pequeñas. Del tronco, vamos sacando las diferentes ramitas. Como vosotras creéis conveniente. Que no sean muy gordas. Así. Y ahora vamos con el otro árbol. Hacemos el tronco. Y del tronco sacamos las ramitas. Hacia allá. Vale. Vamos a pasarle un poquito de azul oscuro por aquí. Que aquí parece que como si sufría ruido. Vamos a hacerlo. No es que nada, para que se queden todas iguales. Y aquí también, un poquito. Vale. Bueno. Ya hemos terminado. Ahora, falta pasarle el transparente. Cuando se seque. Para que se quede como estas. ¿Vale? En la uña grande he hecho dos árboles. ¿Lo veis? Porque un árbol me parecía muy poquito. Así que he hecho dos árboles. ¿Vale? Pues nada. A ver. Voy a probar a pasarle el transparente. A ver si no se va. Que creo que está casi seco. A ver. Tenemos suerte. A ver. Que voy. ¿Veis? Como se queda más brillante. Y ahora voy a pasarle a esto. Bueno. Pues sí. Ahora sí que está terminado. Espero que os haya gustado.